¡Suscríbete al canal! Para conseguir algo más de dinero ¿Ahorita por qué estoy grabando? No les aseguro que vaya a volver desde ya a hacer videos Pero trataré, trataré Como siempre, voy a tratar Ahorita estoy volviendo porque voy a ir a una reunión secreta de youtubers De aquí de la región donde vivo Así que pues vamos para allá a ver qué tal va todo Así que pues vamos para ver qué tal Después de darse cuenta que tenía que asegurar la cámara Si no quería que se cayera Sergio continuó su viaje hacia la reunión de youtubers Y mientras vamos de camino Además de escuchar buena música sin copyright 100% real un lindo fake Vamos a escuchar algunos chistes Llega la mamá de Carlos Y lo ve pintando todo su cuerpo de azul A lo cual le preguntan Dijo, ¿por qué te has pintado de azul? Y Carlos le responde Mamá, es que mi novia se fue a vivir muy lejos Y su madre dice Sí, ya sé Pero eso que tiene que ver con que te pintes de azul Entonces Carlos responde Es que quiero estar a su lado ¿Saben qué? Mejor me callo Y los dejo con la buena música XDDDDDDDDDDDD Pues hicimos un nombre Muy leve parada A echar gasolina Y me acaban de llamar los de ahí Que ya vamos un poco tarde Así que pues Pues ni modo Perdón a A los de la reunión Pero Vieron al inicio Que casi se cae la cámara Por estar grabando esto Tuve que hacerle aquí un pequeño invento Para poder grabar bien Y ya se llenó la gasolina Así que continuamos el camino I left you behind And I know it sounds funny That it was enough Checked in at a hotel And I already knew this time I'm sleeping with a vampire The morning has come She's always come She's always come She will come When she's run out of young bird Of young bird She hates to see me boy Pues pues que les cuento No se ni siquiera si me están escuchando Hay mucho viento Y pues Básicamente Trataré de volver a subir videos Si, si Como que no trataré Yo lo voy a intentar Y ahora De ahí a que lo roble A que realmente lo haga Pues puede pasar un mundo Eso ya es cosa que depende de Pues no tanto de mi Sino de como anda el dinero Pero yo trataré Yo voy a intentar Volver a subir videos Y mejor me callo Porque o sea Ni siquiera sé que voy Porque les voy hablando O sea No sé La cámara va en el lugar De la acompañante Y siento como si fuera una persona Y ah ¿Por qué? O sea ¿Por qué sigo hablando? Sergio ya cállate Ahorita tengo un tránsito Te muestras por loco Y ese pozo está bien feo O sea literal Pasa una moto por ahí Sin darse cuenta Y papa se muere Ya estamos a nada de llegar Tal como lo puede decir El asistente de Google Que no se calla Estamos a nada de llegar Así que pues Continuamos un ratito Y a ver ¿Por qué más Nos topamos por allá? ¿Por qué la cámara Se subió? Ahí Acabo de ver Ese camión de ladrillo Se crean que me dio miedo No sé quién de ustedes Había visto Un video de Dross Llamado Las siete muertes captadas En video más perturbadoras O algo así Siete accidentes de tráfico O algo así Un camión de estos Transportando material de construcción Que en un bordeaux Sale volando Un ladrillo Y le cae al conductor De un auto Que iba por detrás Y lo mata ¿Y eso qué? ¡Auto! ¡Auto blanco altima! ¿Por qué hizo eso? Bueno Cortamos Y cuando estemos a punto de llegar Volvemos Estamos como a un minuto De llegar O no Yo creo menos Como a cinco Y pues Pues eso Bueno Creo que le pasa lo mismo Que a mí Tal vez Tal vez Puede ser Ni siquiera lo repito Ni siquiera sé Si me están escuchando Porque o sea Adelante Porque o sea El ruido de fuera De los autos Más el rugir De este poderoso motor ¡Córrale señor! Más 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 Pues La voz de Googlecita Que no se calla No sé si me están escuchando Realmente bien Y algo me dice No sé por qué O sea Estoy casi seguro De que no es este El Starbucks En donde me citaron Aquí la próxima curva Es la vuelta Que voy a agarrar No No es la próxima Próxima O sea La que sigue Porque esta es de venida O sea Esta curva Creo Estar casi seguro De que sí No Es aquella Donde acaba de dar vuelta Aquí el auto O sea Obvio no aquí Y aquí Espero estar en lo correcto Sergio No dijiste que iba tarde ¿Por qué estás detenido? Básicamente La desviación que tomé Hacia el otro Starbucks Que El Google me marcó El Starbucks Que no era Y Tomé un camino Que me llevaba Tan distante Que Perdí tiempo Perdí como 10 minutos Ahora ya estoy Idealmente A 3 minutos o menos Según el mapa de Google Perdí tiempo Tuvo que pasar de nuevo Una gasolinera Porque Fue un recorrido Casi de 10 minutos extra Les digo O sea Bastante gasolina Y Pues 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 eso O sea Una simple equivocación Chicos Un consejito Siempre chequen bien Que el mapa Los esté mandando A donde ustedes Quieren ir Porque En serio 10 minutos Casi Gracias Google Casi Otros 50 pesos De gasolina Por culpa De no verificar Que realmente Era la dirección A donde Tenía que ir Pero bueno Ahora si Estamos Realmente Ahora si Estamos Llegando Tarde Al lugar Realmente Ahora si Vamos Vamos A llegar Y realmente Ahora si Que estoy Esperando Que el semáforo Cambie Estoy Aquí A mínimo Máximo Máximo Más bien Unas 10 cuadras Creo Así que Ya deberíamos Estar A nada De llegar No soy Nada Pero nada De Starbucks De hecho Nunca he probado Bueno He probado Ese café En general El café No me gusta El de Starbucks Menos Y al ser tan caro Muchísimo menos O sea No tiene Como que digamos Mucho mejor sabor Como para que valga La pena El precio Exorbitante Que tiene Y si Si Soy un miedoso Por eso estoy Diciendo esto Aquí en el auto Y no allí Adentro En la Tienda De Starbucks Pero bueno Ya aquí Podemos ver El logo De la sirena No se si lo están Viendo La cámara Se pone a bailar Y pues Lleguemos A ver A ver La subida Es por donde Por aquí Ahora si Estamos llegando Y solo Quiero estacionarnos Y habremos llegado Finalmente A nuestro lugar De destino Finalmente Aquí estamos llegando Luego de Tanta pérdida De tiempo Que tuvimos Por aquí Ya están Las dos primeras Personas Que vienen A esta Maravillosa reunión Vamos a ver Quienes son Hola Que tal Hola Como están Tu nombre Xavier Con X De YouTube También Xavier Con X Hálenle gorrito De YouTube También Así que pues Vamos a ver Que nos tiene Esta fascinante reunión ¿No falta gente? ¿Cuánto se supone Quedó la veneta? Al final Dijeron como Cinco ¿No? Sí Y Ok Pues aún falta gente Así que vamos a ver Que prepara esta reunión Ya llegaron Otras dos personas Aquí a la reunión Estamos también Con Y con Karim Nozoban Suscríbase Así que Lo que es saber Hacer es spam Así que pues Estamos a punto De grabar Algunas cosillas Tener unas pláticas Por ahí está grabando Y pues vamos a ver Que se viene En esta maravillosa reunión Se me está acabando La pila No puede ser Hola Hola ¿Quién se presentó Primero? TH21100 Hola Hola Soy Tessia Hola ¿Tú bien? ¿Dos urbanos? ¿No los dos urbanos? ¡Tú intro es falsa! Vayan al canal de ¿Hagan qué? Hagan de Galreta Y comentenle ¡Tú intro es falsa! Coméntenle Coméntenle Que aquí lo vieron ¡Tú intro es falsa! ¡Gracias! 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 horas en un apartamento abandonado, yo estoy blanquito pero paso mucho tiempo en el sol somos laguneros probablemente no estén viendo nada en este vídeo yo tampoco estoy viendo nada de hecho creo que voy subiendo unas escaleras pero no sé si en realidad voy bajando y acabo de tocar una mano y no sé de quién sea tirado esto ya me dio miedo y por alguna razón el cielo se volvió amarillo oye seguro que el que me vendiste estaba bueno no era talco bebé carnal ajá eso se dice antes hay un gato y ahora sí los vemos un gato y aquí andaremos grabando un vídeo para el canal de dos hogares así que váyanse por abajo para que para que puedan verlo y deja tú no cualquier vídeo nos va a hacer sufrir lo peor es que nos dejamos y como pueden ver aquí es un total desastre cada quien hablándole a su cámara a ella tú por qué no le hablas a tu cámara ella acaba de afirmar no quiere youtube de hecho lo va a dejar su canal ya está sellado ya acaba de firmar me lo va a entregar así que ya saben a partir de la próxima semana encuentren mis vídeos en su canal de así que ya saben próxima semana vídeos de maquillaje míos ahí estamos a punto de grabar un vídeo para dos urbanos que tiene ya todas las cosas para hacernos sufrir como pueden ver este chico venía preparado él no venía a convivir él no venía nada más que hacernos sufrir ahí trae su jarabe de pescado trae chile trae no pan molido trae cucharas creo que más miedo me da creo que nos va a poner a maquillarnos pruébalo 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 pero dice sabor cereza o sea si es que el pescado se comió una cereza antes de que lo mataran así que eso es lo que van a poder ver en el canal de los urbanos pásense por su canal para que puedan disfrutar la cuenta regresiva 5 a esa receta o algo así 4 3 2 1 comandelo todo 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 todito aaaaaaa ánimo 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 esto lo mamá dame vita comer de la lago no, yo no podría que regadito jaja se escucha al gato jaja jaja Son mexicanos, ¿qué puede ser? Yo sé que ya está bien. Todos son muy españoles. Pues esto es lo que queda cuando estás grabando con dos hogares. En serio, no se puede. Dos hermanos hermanos. No te suscribas. Bueno, si me quieres ver sufrirte. No te suscribas. Cuéntanos, ¿qué se sintió? No se puede. Fue el reto. Vamos a darle lo que sigue. Es hora de la venganza. Ahora sí. Tres, dos, uno. Tienes que tapar. No, no. ¡Lesbia! Le vamos a pegar a Lesslie a todos. Va loca al que no lo haga. Ah, neta. ¿Qué fue eso? ¿Qué? ¿Por qué? Deja tú y eso es como se lo quita. Nosotros con nieve, el que se va a echar miedo en la nariz. Mucha risa, mucha diversión y todo, pero lo que no habías pensado, te lo aseguro, es que ahora todos vamos a hacer el reto que ella quiera. Todos vengan. ¿Todo vengan? Sí, es lo peor. Sí, es lo peor. Sí, es lo peor. Sí, es lo peor. Sí, sí se lo peor. Y después de un largo día de grabación, pues acabamos de terminar el video de este. Esperamos que les guste el contenido, prepárense porque están a punto de ver grandes sorpresas en el canal de cada uno de ellos. Así que pásense. ¿Les están llamando alguien? Pásense para que puedan disfrutar del contenido. Reanudando, les dejo el canal de todos y cada uno de ellos en la descripción. Así que pásense para que puedan disfrutar del contenido de todos. Recordemos quienes están aquí, los dos urbanos, Javier Camequis, Ceci Alvarado Makeup, la última presidenta de México. Y por allá tenemos que estar dando por teléfono a Lesslie A. Así que pásense por la descripción. ¡Gracias!